Bueno, y seguimos. Vean, todavía faltan estas bolsas de... ¡Dar unos chones, ¿verdad? ¡Hala! ¡Hola, señorón! Ahí, ¿eh? Ajá, imagino que eso lo vamos a poder dar. Ya comenzamos a las familias y se lo vamos a dar. Entonces, ahí vuelven los chones, ¿verdad? Hay una blusa para nena. Ajá. ¿Dónde está para nena? ¿Alguna de Gaby? No, aquí están, ¿verdad? Sí, aquí están. Ajá, ahí mérito. Una blusita. Ropa de nena, ¿verdad? Un choc para nena. ¿Verdad? Sí, muy bonita ropa. En buen estado. De parte de María M. y familia. Y familia. Ajá, exactamente. Saluditos ahí. Un gusto de conocerla. En persona. Ya muy pronto los invitó cuando... Puedes decir que van a ir otra vez. Ajá, primero Dios. Ajá, por ahí, ahí vamos a estar. Ajá, por ahí, exacto. No voy a decir lugar, pero ya cuando lo veas, ¿verdad? Ajá, ahí estamos. Este es un vestido. El color está ahí. Sí. Ella pensó que no íbamos a poder ir por las cosas, pero hicimos un espacio y madrugamos a las cinco de la mañana. A las cuatro, me estaba levantando yo. Ajá. Para una nena. ¿Es para niño grande? ¿Es para bebé? ¿Un puma? Ah, es para niño grande. No, es para un bebé pequeño. ¿Era una puma? ¿Es para Miami, por favor? Ajá. ¿Señora Fabrín? ¿Para un baroncito? ¿Para bebé grande? Sí, para bebé grande. ¿Para nene? Esto es para mujer. ¿Grande o pequeña? ¿Para una niña? ¿Está? ¡Para una niña? ¡Ay, no! ¿Para una gente? ¿Verdad? Esto es para una señorita, ¿se podría decir? Ajá. Sí. Yo pensé que es estirada, pero no. Es que hay unas que ya no estiran. No, es que Gabi decía, decía la verdad de Gabi, esto es para mujer, vaya pero para una niña, es para mujer, para una niña. Me voy agarrando y nunca me lo agarra. ¿Esto será blusa o será calicero? Esa es blusa, es unisex, pienso yo. Unisex, caliza, una blusa, una blusa. Mujer. Niña. Ya no voy a decir niño. No, ya no aguanto. Ajá, ajá, aquí estaban buscando todo. Es un jumper, enterizo, para niña. ¿Jumper? Yo sé que se llama enterizo. Se le dice jumper y enterizo. Como antes íbamos a paquear. ¿Este cómo le es? Vestido, para niña. Vestido con revuelo. Ajá, ajá. Este es mi gasta. Vestido con revuelo. Con revuelo. Con revuelo. Que va a agarrar vuelo. A ver. No me agarra. Bien, tiralo, vamos a ver. ¿Verdad que ya trae? Ajá. Es el vestido normal. Ajá. Liso. Ajá, liso. No, liso tiene flores. Aquí viene una camiseta, se podría decir que es unisex. Ajá. El color y los dibujos. ¿Era esta? No, esta. Euro. Esa es, no, de Francia. Dice atrás, dale la vuelta. ¿Qué dice atrás? Francia. Entonces, sí. Ajá. Ya, no quiero ver eso. No. Ah, yo sí. Aunque. Estoy feliz que ganó Argentina. Eh. ¿Sabes que tú eres francesa? No, yo no soy francesa o así, yo le voy a Francia o así. Ajá. Ah, bueno. No le digan porque va a llorar ustedes también. No. Ya, por favor. Ajá, una licra. Una licra. Ya es suficiente. Para una nena. Falta todavía con esa bolsa, va. Ay, Dios. Ajá. Tienen muchas bolsas. ¿Está? Ajá. Una playera. ¿Es para niños? Ah, diez, ok. ¿También es para niñas? ¿Este no es para niñas? Sí, esta es para niñas. Sí, esta es para niñas. ¿Este es el número 10? Sí, ve. El número diez. Ah. Mira esta. Un helado. Y se le puede dar colores. Un chorro. Y sabores. Ahí está el traje, ve. El chorro y la playerita. Ah, ahí está. La playerita. Hola, mira esta, ve. Una camiseta y una playera. ¿Es para la mesa, va? No. Sí, es para la mesa. Para la verdura. Una cual. Ajá. Es un individual. Es un individual. Es como vas a comer, te pones tu individual y aquí pones tu plato. Si se mancha, te manchas. O el manquete. Canadá, dice. Ajá. Saludos ahí a doña Vivi. Sí, saluditos. Y a su familia. A su mami. Doña Noelia. Doña Noelia. Doña Noelia. A la hora de creerse. Ellos son... Ah, mejor no. De Toronto. Son de Toronto. Ajá. Ajá. Qué bonito lo bonito. Esas... ¿Cómo se llaman esas flores, Carmen? Margaritas. Margaritas. Yo tengo una panza. ¿Sabes qué otra panza es igual a esa? Aquí es la que haces en usted. Ajá. Manzanita. Oh, la, 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 dice. Manzanilla. Y también la hierbera se parece a esa. ¿Verdad? Fíjate que yo pensé que estaba manchado, pero no es ese estilo. Ajá. ¿Verdad? Sí, exacto. Aquí, aquí también, ¿verdad? Este es para un niño grande, así como... A uno. Ay, cuidado, Carmen. No, no. No, no. Hasta todo le da. ¿Verdad? Ajá. Para, a... Un cosito. Vamos a hacer licras. Esa es toda la próxima, ¿verdad? Hay otra licra. Hay otra licra. ¿Se terminó esa bolsa? Esto. Ya falta. Prácticamente. Lo último. Lo último. Licras. ¿Vienen, va? Sí, vamos a hacer licras. Esto es para mamá. Esta es una ensorna. Ajá, calzoneta. Se caen arriba ahí las personas que nosotros vamos a... a llevárselas. Bueno, y otra bolsa de sábana, András. Ajá. Ahí se van a colocar. Aquí van todas aperchadas. Vean, amigos. Ya solo sacamos para... para llevárselas a las... A las familias. Ajá. Muy hermosas. Muy rico. Sí. Es cobertor. Ajá. Creo que es para cama pequeña. Allá la tengo la otra. Ah, sí, ahí está el juego. Aquí abajito está. Y otra bolsa venía. Ajá. Ajá. Y estas son para... son sábanas para... las cámaras grandes, ¿va? De veras que no vas a... No las hemos descendido, pero ahorita vamos a ver. Sí, la estamos poniendo. Sí, pues. Ajá. Toda esa bolsa. Esa es el principio que pesa y se vean que están... Toda es de sábanas, va. Apenas se miran ya ustedes ahí. Sí. Ya no las vas... No oyes se va a desaparecer ahí. Y hay de esas. Y hay de esas. Ajá. Esas son suaves. Estás diciéndolo para todos. Ya no las he tocado. Sí, son muy suavecitas. Son nervios. Entonces no va a poder dormir. Ya vamos. La persona que se le iba no se va a poder dormir. No pues. Todas parecen de sueño. El sueño es de... No pasa. O sea que no dormimos. De sueño. De sueño. De sueño. Ay Dios. Toda la noche despierto. Despierto. Esta bolsa trae ropa y trae algunas sábanas y sobrefundas. Ok. Entonces aquí hay una licra para... Niña grande. Para... Ah no como era. Se me olvidó. Pero la clase es que... Es ropa. Es ropa. Eso mero. Así era. Un individual. Alá viene... Como que vienen ahí los demás, va. Sí. Esta es como... Esta es para hacer más. Una pierna. Un show también. Un árabe perdido. Aquí en Guatemala. Un árabe perdido. Un árabe perdido. Un árabe perdido. Un árabe perdido. Aquí en Guatemala. Una pijama para la señora. En lo último estamos. Ahí dimos pequeños enfoques. Vean. Ajá. Y lo último de esa bolsa. De esta bolsa. Y falta... Y falta... Falta esta y falta otra. Ajá. Exacto. Dos faltan. Una toalla... Blanca. Una toalla blanca. Pauline por favor. Disculpa. Aquí pueden ver unas playeras también. Camisas. Camisas. Hay... No se puede. Ahí atrás. Manga larga, ¿no? Manga larga. Manga larga. Manga larga. Manga larga. Más sábanas. Más sábanas. Ajá. Puchica, vean. Qué bendición de sábanas realmente para todas las personas. Muy bonitas Ahí le vamos a buscar el juego completo Para llevárselos a las familias Nos vamos a dedicar a eso Y todas blancas Qué bonito Se mira elegante Se siente bien suave Prácticamente esas solas de sábanas Fueron como tres bolsas solas de sábanas Voy a hablar despacito para que veas Mirá que grande Qué cantidades de sábanas Ahí están los que dan nervios Como decimos nosotros acá Se rayar Se rayar Mirá Ay Dios ¿Quién le pudo a tener una vez en Windows? Yo estaba teniendo tu formación Mejor si es Windows 1 Ya no regresa Ya ni existe Sí Hunde la máquina querida de meter el 4 Estos son para la refri O no Para agobitos de hielo Estos son para hacer una ensalada Los trastes ya tienen destino Aclarando Eso ya está para tres familias Que ella ya nos indicó Para jugar béisbol ¿Ya no? Así que Ajá Puchica viene bastante Despacio porque es delicado Se despeltra Un bot hermético Con este sí se le reinicia El Windows Es chiquito Es como el juego Vienen 4 tazas de bolas De cristal 4 tazas de bolas Esas no están bolas Son bolitos Son bolitos Y vienen 2, 3, 4, 5, 6 Tazas de bolas Tazas de bolas Tazas de bolas Ajá Tazas de bolas Tazas de bolas Ok Este sartén me gustó Muy bien mucho Lo malo es que Estos apenas no es ni bueno Compráselos a la mujer Y a la mamá Porque con esto Te reinician a tu papá Hasta el Excel Y tu mujer te reinicia a vos Y es verdad Con un sartén Se te reinicia la vida Dice el dicho No es cierto Una valla de presión Esta es una valla de presión Ajá ¿Y la presión Más de la trae? Más 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 Ajá Puchica Que Bastantes cosas Un poco de cada Porque vienen zapatos Traste, ropa Sábanas ¿Qué es sábanas? Ah, ok Una playera ¿O será un mantel? ¿Puede que sí? Sí O lo que es Más que sí Tela Y lo pueden usar Como Como Mantel Bueno amigos Entonces se terminó Se sacaron todas las cosas Muchísimas gracias Ahí a María M Y familia Vamos a dejar Estos videos por acá Y vamos a empacar Para ir a dejar Gracias Nos vemos Adiós ¿Qué es?